Más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, ahí sí estamos charlando con Marcela Petra Antonio en la previa de este desayuno virtual. Ella tiene la suerte de estar tomando un buen mate. ¿Cómo estás Marcela? Rodolfo y Claudio te saludan. ¿Qué tal? Buenos días Rodolfo, buenos días Claudio. Buenos días a la audiencia numerosa que tienen a la mañana. Bueno, muchas gracias. Marcela, contanos porque ayer hubo una importante reunión, bueno, pensando en el tema del turismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hubo reunión de varios municipios donde el turismo es algo importante. Tandil no fue la excepción. Sí, así es. Anoche estuvimos en una reunión con el ministro Lámens, el ministro Costa, el jefe de gabinete Carlos Bianco, donde participaron todos los intendentes, los equipos de la costa, estamos hablando desde el partido de la costa hasta San Cayetano, ¿no? Estaba Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, bueno, Montehermoso, y de, por supuesto, el turismo de sierras, estaba el intendente y su equipo de Torquins, y bueno, y estábamos nosotros también llevando las inquietudes y participando de lo que fue una reunión de trabajo, una reunión que empezó a las 5 de la tarde y terminó cerca de las 8 de la noche, donde, bueno, la verdad, y esto como primicia, digamos, hay una decisión y así fue manifestada por ambos ministros de que haya turismo, que haya turismo en la costa, que haya turismo en las sierras. Lo que se está trabajando y por eso intercambio de ideas y de aportes de todos los equipos locales es, bueno, qué características y cómo esta reapertura al turismo interno, ¿no? Por supuesto que las problemáticas y las inquietudes que tienen que ver con la playa, con el disfrute de la playa, son muy distintas a las nuestras, a lo que sería el turismo de sierras. Pero bueno, grosso modo, les puedo adelantar que el AMENS nos compartió que se está pensando en una aplicación que tenga características parecidas al cuidar, pero que se llamaría viajar o algo parecido. Se planteó que, bueno, la apertura de los alojamientos sea sin el uso de espacios por ahí comunes o ser cuidadosos en eso, ¿no? Los desayunadores. Se planteó un debate muy interesante alrededor si test previo sí o test previo no. Pareciera que hay una mayoría que plantea que no, porque uno se puede hacer el test, yo no soy sanitarista, pero uno ya a esta altura, como les pasa a ustedes, Claudio, Rodolfo, se va siendo medio conocedor de cuestiones de otras disciplinas. Y ahí se planteaba que no sería necesario esto del test porque vos podés ingresar con un negativo y a los tres, cuatro días darte positivo, en fin. También se planteaba qué se hace frente a un visitante no residente que toma, digamos, el COVID en el lugar donde está vacacionando. Bueno, ahí se planteó que mayoritariamente, digamos, los acuerdos es que regrese a su lugar de destino porque, bueno, la situación de la infraestructura sanitaria en muchas de estas ciudades, bueno, no tiene ese excedente que podría ser atender a los turistas visitantes, ¿no? Así que en ese camino se está con la intención, nosotros todavía, como les digo, terminamos anoche, tarde. Ustedes saben que todo esto lo trabajamos en el ámbito del Instituto Mixto de Turismo. Así que trabajaremos con los representantes del sector turismo sentados en la mesa, una propuesta o algunas ideas más acabadas, nos vamos a volver a encontrar sobre fin de semana que viene. La idea es adelantar la temporada, se está planteando desde el primero de noviembre hasta el 15 de noviembre que puedan ingresar las personas que tienen propiedades en las ciudades turísticas y que, bueno, no están, ustedes saben, ha sido también producto de varias notas televisivas de medios nacionales, ¿no? Lo que ha sucedido frente al no ingreso. Y a partir del 15 de noviembre, sí, la posibilidad de la apertura o la visita de turismo externo, digamos, de turistas realmente. Correcto. Estamos conversando con Marcela... De otro modo, les estoy haciendo como una síntesis de lo que sucedió anoche. Marcela Petra Antonio, se trata de la Secretaria de Desarrollo Productivo y de Relaciones Internacionales, la reunión que mantuvieron en el día de ayer entonces con funcionarios del área de turismo y también de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Seguramente también se habrá hablado de estas especies de fronteras internas que hay en distintos partidos, Tandil incluso, para la llegada de, bueno, gente de otros puntos. Al respecto, ¿cuál es el criterio que mantienen desde el ámbito turístico? Bueno, ellos lo que expresaron, que todavía no lo tienen ajustado, es el problema del transporte terrestre, ¿no? Digo, el transporte terrestre planteaban, digamos, que en Europa, digamos, que viene más adelantada con la pandemia que nosotros, ha sido uno de los focos centrales de, cuando digo, hablo de los colectivos, ¿no? De los buses, ha sido uno de los puntos más débiles que ha llevado a que las ciudades después retrocedan en términos de la apertura de actividades. Lo que ahí se hablaba, y estos datos nosotros los tenemos también, que de 10 turistas, 7 en la costa, por ejemplo, de 10, 7 se manejan en autos particulares, por lo tanto, es como la burbuja familiar que se traslada en un automóvil. Claro, pero si uno quiere entrar a Mar del Plata, si uno quiere entrar a Mar del Plata no puede, si uno quiere entrar a Tandil, que no sea de Tandil, tampoco puede, a eso me refiero yo cuando hablo de estos controles, fronteras. Bueno, no, no, esto, la apertura del turismo, tal como lo están planteando Rodolfo, significa una circulación interjurisdiccional, es decir, por eso lo que están revisando, es decir, a través de esta app que se llamaría Viajar o Similar, estarían levantando la frontera de las ciudades para esa circulación. De hecho, también se planteaba, y esto casi en lo cotidiano, que la gente que va a un destino de playa aproveche y recorre distintas ciudades costeras, o se viene dos, tres días a la sierra, estarían planteando el levantamiento de esas fronteras o de esas imposibilidades. Es decir, la apertura del turismo significa eso, lo que sí, bueno, cada territorio trabajará de qué manera o cómo controla esos registros de ingresos de estos eventuales turistas. Claro, te íbamos a preguntar también qué pasa entre provincias, ¿no? Porque es otra cuestión, y me imagino que dependerá no solamente de la provincia, sino de cada distrito, cómo estén las circunstancias, y ¿se hablaba de una decisión común para todo el país o con particularidades para cada partido? Bueno, muy inteligente tu pregunta, Claudio. No, se hablaba de las particularidades. Se hablaba de las particularidades. Precisamente nuestro planteo fue tal como lo viene haciendo el señor Intendente hace ya bastante tiempo, o casi desde el inicio de la pandemia, hablando en términos de pandemia, la importancia de estas autonomías en las tomas de decisiones. La verdad que tanto el Ministro Lamens como el Jefe de Gabinete, el Ministro Costa, toman de una forma u otra esta posición del Intendente Lungui y van a ser respetuosos también de las decisiones territoriales. Decisiones que tienen que ver sobre todo con la situación sanitaria vinculada a esta mirada general, ¿no? De recursos humanos, en ciencias de la salud, de la infraestructura, de la cantidad de casos. Con lo cual, pareciera que esta... Si te tuviera... Digo pareciera porque esto son mesas de trabajo en donde se están construyendo cómo va a funcionar la reapertura del turismo. La noticia es esa, hay una decisión de abrir el turismo en Argentina. Esa decisión va a tener diferentes, digamos, implicancias prácticas en función de la realidad y lo que decida cada territorio. Cada provincia, cada ciudad, en este caso, sucede que desde la mirada que nos planteaba Augusto Costa, digamos, hay en toda nuestra región, por eso este grupo de trabajo de todos los municipios que les nombré, bueno, un tránsito interjurisdiccional importante, ¿no? Entonces, es necesario establecer algunos criterios comunes precisamente para, bueno, no, estamos una ciudad al lado de la otra y que no se cambie... Es decir, ahí los intendentes ponían este ejemplo, ¿no? Que uno para entrar a Villa Gesell tenga, no sé, determinado requisito y para entrar a Pinamar otro. Entonces, bueno, como que sería de mucha incoherencia. Entonces, establecer algunas pautas comunes de trabajo y cada territorio a partir de su realidad, ahí nos preguntaban individualmente cuántas camas teníamos, cuál era la oferta, dudas, por ejemplo, cómo, qué hacer si teatro sí, cine sí o no, ¿no? Respecto a cuál es el servicio que está alrededor, no solamente de trasladarse a una ciudad turística, sino de lo que uno hace en esa ciudad turística, ¿no? Bueno, fueron muy contundentes en el tema de ser cuidadosos, uno no se imagina boliches, entonces ahí aparece otra problemática, las fiestas en las playas, cómo se controla la fiesta en la playa, cómo se controla una fiesta en un lugar, en un espacio público, ¿no? Como es nuestro caso, que se organizen ese tipo de fiestas aprovechando un buen clima. Bueno, ahí se habló de refuerzos del Operativo Sol, se habló de controlar y evitar las aglomeraciones con esta intervención de Contralor, están pensando entonces en refuerzos en ese sentido, están pensando esto de hacer una temporada larga, por eso hablan de noviembre, están pensando de tratar de evitar, digamos, de la franja etaria de mayor riesgo, a decir, de más de 60 años, dejarlos para el final, por ahí no autorizar o insistir en el cuidado para que no hagan un tránsito inmediato. Bueno, la verdad que no es un tema fácil para los ministros que tienen estas responsabilidades de la toma de decisiones globales, pero sí son conscientes, el Ministro Lámez comentaba que en Argentina ellos tienen calculado que en el, digamos, el turismo le genera, no en Argentina, perdón, en Mar del Plata, esas 2 millones y medio de personas que llegan en enero y febrero dejan un recurso económico a la ciudad muy importante, siendo una ciudad multifacética como nosotros, ¿no? Es decir, a ver, aquí hay ciudades que su economía se centra en el turismo. En el caso de Tandil, el turismo, que tiene una importancia cercana al 10% de nuestro Producto Bruto Geográfico aproximadamente, bueno, tiene una diversidad en su economía. No pasa lo mismo en muchas ciudades de playa que casi la totalidad de su ingreso para vivir todo el año bien en el turismo. Correcto. Marcela Petrantonio, la subsecretaria, la secretaria, mejor dicho, de Desarrollo Productivo, en lo que tiene que ver con incentivos, a nivel nacional, bueno, se han aprobado distintas medidas para incentivo para el turismo, ¿en la provincia de Buenos Aires habló si habrá algún tipo de incentivo en particular que pueda poner en marcha la provincia? No, en realidad los incentivos previstos son los que ustedes conocen, nosotros, yo estoy esperando en la jornada de hoy, este acuerdo que hemos hecho con el Ministro Costa, a partir del, en realidad, del acuerdo del señor Intendente con el Gobernador, estaría llegando este convenio, el borrador del convenio específico, en donde van a llegar cerca de 8.700.000, según lo que me dijo el Ministro ayer, de subsidios para el sector del turismo y de la cultura, y va a haber un segundo desembolso en el mes de diciembre, también para los 135 distritos, donde ese volumen de dinero destinado a subsidiar estos dos sectores será de 500 millones para toda la provincia. No, no se anunciaron nuevas medidas, Rodolfo, excepto esas en particular. ¿Pudieron determinar la forma en que se va a llegar a cada uno de los efectores de turismo de cultura este dinero, que es aproximadamente, bueno, un poquito menos de 30.000 pesos, si no me equivoco le correspondería, si se distribuye de manera equitativa? No, bueno, precisamente Claudio, respecto a la parte operativa, estaremos recibiendo hoy el borrador de propuestas del convenio que estamos aguardando, si tiene algún criterio de precisamente de reparto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros ya tenemos el adelanto del Ministro Costa, que serán cerca de 8.700.000 y pico, bueno, vamos a hablar de 8.700.000, ahora no sabemos, y él la verdad que no me lo adelantó, si contempla alguna forma de llegar y asistir a, en nuestro caso, los 273 establecimientos de la cultura y vinculados al turismo que se han registrado en el catálogo. Entendemos que, bueno, hay diferencias, ¿no?, porque aquí tenemos registros desde un espacio cultural hasta un establecimiento gastronómico que tiene que ver con, así que la verdad será, una vez que recibamos eso, bueno, analizaremos de qué forma nos están planteando cómo asistir, teniendo en cuenta esta diversidad, ¿no? Correcto, estamos conversando... Pero, bueno, lo importante acá, perdón, Rodolfo, lo importante acá que me parece que debemos considerar es esta forma, en el caso de la reapertura del turismo, para hacerlo previsible y generar estas mesas de trabajo, donde ya la norma se va a construir desde abajo hacia arriba, ¿no? Esto de que esté el Ministro de Turismo de la Nación, el Ministro de la Provincia, con los señores, señoras Intendentes, los equipos técnicos, tratando de ordenar cómo se empieza con el turismo en la región. Bueno, la verdad que nos parece muy valorado, muy valorable, y teniendo estas libertades también territoriales propiciando la autonomía. Lo mismo estamos haciendo en otros temas. Tandil hoy, nosotros en el último mes, estamos trabajando con seis nuevas inversiones en el parque industrial, y esto nos está exigiendo, estamos terminando de resolver un tema muy caro, muy importante para el parque industrial, como es su situación dominial. Ustedes le han dedicado ese tema varios minutos, seguramente en años anteriores. Bueno, en breve estaríamos ya anunciando que se ordena algo tan importante como que es que cada propietario del parque industrial de Tandil pueda tener su escritura propia del lote donde tiene su empresa. Y la verdad que esta agenda, que tiene que ver con una agenda de trabajo en paralelo a las crisis coyunturales que es la crisis económica y la pandemia nos impone, también nos hace pensar que Tandil es una ciudad que sigue siendo elegida para la inversión, una ciudad que demuestra a partir de la agencia de cooperación, negocios internacionales e inversiones que estamos próximos a dar apertura con la universidad, bueno, una seriedad en el tratamiento de algunos temas que a la hora de inversión no es menor hacerle también este preanuncio. Correcto. Marcela, ¿podemos conocer algún detalle adicional en torno a estas 6 nuevas inversiones a las cuales usted hizo referencia? ¿A qué rubro pertenecen? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que implicarían en cuanto a la economía de Tandil, la mano de obra? ¿Algún detalle aunque sea? Sí, sí, en este momento estamos firmando las cartas de intención entre los señores empresarios y el intendente, estamos trabajando podo a podo con el consorcio del parque, yo te diría que son dos grandes rubros, uno vinculado al agroalimento, es decir, estamos hablando de lácteas, estamos hablando, bueno, de dos lácteas concretamente, y estamos hablando también de la vinculación con la metalmecánica y la robótica. Son empresas que plantean innovación en sus procesos productivos, que ahí está ayudando mucho la mesa de innovación que armamos en la secretaría, donde está el INTA, el INTI, la universidad, el CONICET, la SIC, y que en una ocupación total estaríamos hablando de 200 puestos de trabajo nuevos, Rodolfo, para completar tu pregunta. Correcto. Que no es menor en los tiempos que corren. Exactamente, serían empresas nuevas, no traslados. Serían empresas nuevas y algunas ampliaciones, digamos, ¿no? A ver, les voy a comentar de una que estamos trabajando muy codo a codo, la cooperativa Recuperada del Amanecer, es una de estas inversiones en el parque industrial, pero con una propuesta de nuevos productos y de un nuevo desafío, ¿no? Ustedes saben que una cooperativa manejada por los trabajadores tiene su planta no solo en Tandil, sino la central en Mar del Plata. Bueno, ellos van a apostar a Tandil en su parque industrial con una nueva línea de productos y nuevas generaciones de puestos de trabajo. Y del otro costado, digo, del otro costado, en términos de dimensión, de tamaño de empresas, estamos hablando de 20 emprendimientos nuevos en la sala elaboradora que la hemos ampliado, de la calle Colón y Las Heras. Son 20 familias que empiezan ahora, el primero de noviembre, a desarrollar ya con productos aprobados una oferta y una gama de productos alimenticios, donde un porcentaje muy importante, que son productos veganos, digamos, productos que tienen, digamos, este destino, al consumidor que busca productos alimenticios que tengan características vinculadas a ese tipo de consumo. Bien. Déjame preguntarte, Marcela, y recordarle a la audiencia que estamos con Marcela Petrantonio, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. ¿Qué pasa con la Agencia de Cooperación e Inversiones que se pone en marcha? Algo habías comentado, pero ¿qué otro detalle nos podés dar? Bueno, la agencia, si bien está coordinada por la universidad y el municipio, tiene un consejo de trabajo, digamos, que va a definir las acciones de la agencia, formada, formado por las ocho instituciones, te diría, que representan los distintos sectores de la economía, ¿no?, del partido de Tandil. Con lo cual, un representante de la Cámara Empresaria, de APIMED, de la Cámara Agroindustrial, de la CEPID, de la Asociación Mujeres de Negocios, de la Sociedad Rural, de la Federación Agraria, digamos, esa es la mesa que va a aprobar y a definir un plan de trabajo que va a tener un panel de control, que, por un lado, tiende a buscar y profundizar en un mercado externo de muchos de los productos tandilenses. Estamos, yo calculo que en 15 días más, si la AFIP así lo determina, inaugurando la aduana en el parque industrial. También un instrumento, digamos, que tiene que ver con facilitar el negocio internacional a nuestras empresas. Esa agencia va a funcionar físicamente, digamos, en la calle Espora, donde estaba la, en su momento había una oficina de turismo en el acceso a la ciudad. Bueno, ahí va a estar la agencia, con una sala de reuniones, con un espacio que le demuestre también a los inversores que, bueno, hay una comunidad ávida de que se llegue a Tandil a generar trabajo y hacer inversiones. También, digo, me parece importante que hay un trabajo muy invisibilizado de los sectores económicos. Hay, por ejemplo, el sector del software, en tiempos de pandemia, Claudio, ¿no? Digo, esto lo decimos, todo lo que sucede también en tiempos de pandemia. Hay ocho empresas consorciadas del software que han abierto mercados a México, a Colombia, a Ecuador, que eso también significa puestos de trabajo. Hay empresas de la metalmecánica que han empezado a mandar muestras a Rusia. Eso también sucede en tiempos de pandemia, así como estos 20 nuevos emprendimientos que empiezan en la sala elaboradora de Colón y Las Heras. Es como la otra cara de los temas que también nos angustian, como es la baja de ventas en los comercios minoristas de Tandil, y que también estamos, bueno, yo estoy teniendo, termino con ustedes, reuniones con ellos ahora. Digo, hay como distintas capas y dispositivos que suceden en tiempos de pandemia. Correcto. Y en esta nueva realidad en la que todos nos estamos acostumbrando, trabajando, y bueno, y poniéndole cuerpo. De alguna manera, reflexionando lo que usted nos comenta, si esto pasa en la pandemia, para la pospandemia habría que ser optimista para Tandil. Sí, bueno, eso también tiene que ver un poco con el ADN de cada uno, ¿no? Yo creo que cuando les comparto todo esto es precisamente para trasladarle a la audiencia, a ustedes, también buenas noticias, ¿no? En la nueva realidad que llegó para quedarse, porque basta mirar todo lo que sucede en el mundo, un mundo que empezó con la pandemia antes de nosotros, sí, hay para Tandil, nosotros tenemos, somos auspiciosos en lo que va a significar la reapertura para el turismo, que lamentablemente ha dejado y no ha dejado gente en el camino, digamos, hay empresas que no han podido sostenerse todos estos meses, porque las herramientas, por falta, digamos, del soporte financiero propio, por herramientas que tal vez no son las necesarias para abordar toda la problemática que tiene Argentina en términos de su crisis económica, pero somos auspiciosos en que vamos a recibir sin duda muchos visitantes que deberemos ordenar en tiempo y forma para cuidar también nuestra salud y la de nuestros visitantes. Marcela, perdón, para cerrar porque ya nos quedamos casi sin tiempo, ¿y qué dice el Intendente respecto del turismo para Tandil en la temporada? Bueno, el Intendente es muy cauteloso, tiene muy claro esta prioridad de sostener la situación sanitaria, de seguir monitoreando diariamente la situación sanitaria para ver en qué condiciones y con qué características. Ustedes piensen que en el Estadio Amarillo nosotros tenemos la gastronomía en un 25% abierta, ¿no? Bueno, ayer los ministros planteaban que en una reapertura del turismo la gastronomía debería, digamos, planteaban el 50%. Bueno, el Intendente empieza hoy mismo a trabajar con todas estas pautas que compartieron los ministros para profundizar dentro de su equipo de gobierno propuestas y trasladarlas a la próxima reunión que, como bien les adelantaba, será el fin de semana que viene, ¿no? Bien, ahí habrá un criterio de cada uno de los lugares. Bueno, y Tandil no va a ser la excepción. Marcela, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio y el canal del ECO, este desayuno virtual que hemos compartido. No, gracias Claudio, Rodolfo, y sigamos esperando de qué manera podemos generar nuevos puestos de trabajo para Tandil, para lograr este fin de mes que todos y todas necesitamos y que solamente el trabajo digno lo da. Para eso necesitamos empresa, necesitamos innovación, necesitamos financiamiento. Estamos en ese camino. Bien, gracias Marcela. Muy amable. Marcela Petra Antonio, charlando con nosotros aquí en el desayuno. Rodolfo, cerramos. Justamente sí, vamos a cerrar con la usina de Tandil.